La amante La amante Aquí en mi corazón está Vamos todos Y en la ardiente La ardiente llama de pasión Que es mi ilusión ¡Fuerza, vamos! Por eso Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Por eso yo te pido Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos Y ya no